Necesitas tenerme en tus manos, enseñarte perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda y yo Tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado Engañada al principio y ahora cansada de ti Y me hice la loca para no perderte, derraba los puyos para conservar la arena que al día me pudiera amarte Poder olvidarme de la otra recarga Deshace de ti, deshace de mi cuerpo, hoy ya no me pido, deshace por mi Deshace del mundo que te he venerado, que traigo las piernas buscándome a mi Deshace de todo lo que hemos vivido, deshace del miedo, deshace de ti De la última voluntad que te ha cometido, he visto por dentro y lo que ya no sé si De venir a caer de rendida a la luz que tú esperas, tu extraña de ti Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me abren así Y me hice la loca para no perderte, derraba los puyos para conservar la arena que al día me pudiera amarte Y me difunde, derraba los puyos paraативar la arena que al día me live Deshace de ti, deshace del muero, hoy ya no ensuring Venir a mi himma de morir, deshace del mundo que hay que quedar Deshazte de todo lo que hemos vivido Deshazte del miedo, deshazte de mí De la bonita fruta, el tiempo no pide Seguido, volando y volviendo a mí Este cuento ya se ha terminado Me felices en nuestro final Vuelve con tus princesas, dejando a tu mundo irreal Deshazte de mí, deshazte del recuerdo Vuelve a tu mentira, en cada actitud Deshazte del mundo, delante de lado Deshazte de todo lo que hemos vivido Deshazte del miedo, deshazte de mí De la bonita fruta, el tiempo no pide Deshazte del miedo, el mismo por dentro No pide en casa, sí Deshazte del miedo, deshazte del miedo, deshazte de mí Deshazte del miedo, deshazte de mí